Antes de iniciar con este video amigos, quiero decirles que todos los días estamos transmitiendo en vivo y en directo en mi canal de Twitch Abajo en la descripción del video les dejo el link amigos, absolutamente todos los días, claro que sí Y pues nada, tipo horario 8pm, hora colombiana hasta las 12, siempre estamos en las noches más que todo Entonces pues por allá los espero absolutamente todos, papi es completamente gratis Así que por allá los espero para que la pasemos bien, nos riamos y nos divertamos muchísimo Así que ahí les dejo el dato amigos y sin más decir, disfruten el video Ok, ok, pero a ver se va a durar... ¡Ay, ay, 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 papi! No, 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 no Chan, chan, me fui, me fui a un barranco, me fui a un barranco, uy bro Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el Benji Drive El juego de simulación de choques, carreteras off-road, carreras, en fin de todo un poquito Amigos, como siempre estoy acompañado de mi amigo Chan, hola Chan, ¿cómo vamos? ¿Qué pasa Falecito? ¿Cómo vamos el día de hoy? Hermano, motivadísimo Oiga, tiempo de insulernos a estos carros tarde Oiga, sí, pues vaya a regreso, ¿no? Vaya a regreso el que tenemos el día de hoy Oiga, qué camioneta Oiga, es la misma que tenemos en el Farming, solo que está en esta modificada la suspensión Está en esta modificada la suspensión, sí señor, es exactamente la misma Pero venga, eso es una Land Cruiser ¿Cuál es que es el nombre exacto de este carro? Uy, parce Sí, porque en el Farming se llama igual Sí, sí Ah, güey, madre que se le abre la parte de atrás LXV6 LXV6 Bueno, esto es un motor V6 Ahí le abrí la parte de atrás, tenemos enganche Ay, a ver, a ver, yo voy a ver también Si usted pone el mouse ahí encima, le da el click para abrir Ah, listo, sí señor, pero el letrero no se va El letrero no se va Bueno, amigos Fue el creador del mod, pero bueno Obvio, obvio Vamos al interior, Chan, a ver qué tal está Vamos al interior, a ver ¿Qué tal está? Uy, también está realista Sí, 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 se parece mucho inclusive al del Farming Bueno, amigos, rutica off-road el día de hoy Está bueno Realmente complicada, ¿no, Chan? Ruta estrecha Oye, nos floteamos una ruta, fue madre Sí, señores Necesitamos llevar hasta paracaídas, yo creo Hasta por una mina vamos a pasar Con eso les decimos todo, amigos Entonces, pues nada, Chancito Yo creo que sin más decir, papi Yo prendo ahora sí la webcam Prendo la camioneta ¿Va a manejar con cambio o como, Chan? Sí, con cambio siempre, pa' ¿Visto, papi? Ahí estamos Bueno, pa' Aquí está el con primerita Le arrancamos, arrancamos Le da cuenta para relajar el motor Esperamos que esto no vaya a quedar maqueado, amigos En nombre de Dios ¡Nos vimos, Chancito, papá! Y agarrar tu vuelo Eso sí, el carro tiene muy buena, muy buena velocidad Ya me tocó ponerle los frenos Nomás en esa curvita de salida Sí, sí, toca, toca, toca Está muy bueno, está muy bueno, la verdad Hermosito, suena chévere Pues no suena como si no hay una camioneta de esta, la verdad Pero suena que tiene poder La que no se nos va a colgar Sí, sí, sí Porque la ruta está difícil Bueno, ya llega aquí el entrar de los tapados, Alex Yo también, papi Ya me metí Ya voy bosque adentro, papá Ya voy bosque adentro Claro que sí Ahí vamos, ahí vamos A ver cómo nos va en esto Ahí voy, ahí voy Ahí voy hirviendo la cámara del capó Uy, Chan, lo que corren Segunda llega a 80 kilómetros por hora Sí, son tan sabrosos Hijo de madre de vida lo que ruge, eh Anda bueno, buena la camioneta Anda bueno, papá Oiga, amigos No olviden que abajo en la descripción del video Les dejo el link del canal de Chan Para que vayan y vean este video Este mismo video Pero desde la cámara de él A ver qué tan piloto es el viejo Chan Entonces ahí les encargo También no olviden, amigos Que todos los días transmitimos en vivo Y en directo en mi canal de Twitch Que en la descripción del video También lo van a encontrar Ya llegué a la mina A la mina Ya, juega madre Pero usted lo va pisando con forma Uy, juega madre Oiga, van a algún día arreglar Lo de los espejos, parce Uy, Chan, pero Uy, pana Me metí como a la agüita Y como lo que patina eso Eh, eh, eh Que sigo derecho Ya llegué a la mina también Señor, señor Oiga, que no sé Si es una mina normalita O de aquellas Como Oiga, sí ¿Cómo se patina esto? Uy, juega madre Sí, sí Uy, por acá A la derecha Uy, juega madre Vete la primera Vete la primera Oiga, yo no pensé Que fuera así de pesado ese barro Sí, estaba pesado Estaba pesado, Chan Está bien Bien feo Yo también Ya me metí por la parte de arriba Que es como la más estrecha Estamos buscando Lo complicado del día de hoy, amigos A ver Primerita Ay ¿La parte de arriba? ¿Cómo así? Yo me metí por la partecita de arriba ¿Se acuerdas que dijimos? Vida de rato No jodas, Chan Ya me acordé Sí, sí, sí Por la cordilla, la cordilla Sí, sí, sí La cordilla, la cordilla Ya me acordé, ya me acordé Casi me pasó, casi me pasó No, no, no No me asuste No me asuste Me asuste, mano Tenemos que treparla Para la jinka Ay, hue madre Hue madre Hue madre Y Chan, 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 Chan Por ahí hay unos abismos Pero bueno Ave María Me estuve yendo Me estuve yendo Aquí ya vamos subiendo Yo creo que le voy a activar Los bloqueos diferenciales de una vez Como para subir más Más tranquilo, la verdad A ver Un segundito aquí Diga, pero aquí Donde vengo no va André Estuve con aumenterse En la mitad de la Mata Plata No le cuento Sí, señor Yo ya pasé otra vez La carretera, Chan Ahora voy a ir buscando El cruce este que teníamos Después de unas piedras Ok, ok, ok Lo que anda este carro, Chan Esto en Loma no se raja Inclusive estos carros Aquí en Colombia Son muy vistos En las partes complicadas, ¿no? Donde hay mucha trocha Estos carros son muy vistos Esta precisamente, amigos La LX V6 Por lo que Por el Platón Le cargan de todos Estos carritos Le cargan de todo Y no se rajan No se rajan Es que estos carros, parce Estos sí vienen hechos Entre más pata le den Papi, salen más buenos Más buenos, sí Sí, sí Eso El que más pata El que Se desbaran fácil también Sí, se desbaran fácil Y ahora otra cosa Desbarar un carro de estos Es Para un mecánico Es muy complaciente Porque tiene un espacio grande ¿Me entiendes? Eso yo creo que es lo más Lo más chévere Que puede existir un mecánico No hay que los repuestos No son tan complicados Como ahora Ajá Sí, señor Ahora todo tiene que ser Que con medido Por milímetros Por micras Si no tengo esta máquina No lo puedo reparar No, sí En cambio eso Ahí Y detrás que esto, papi Un martillazo Y listo Ya aprendió Chao, papá Sí, eso Que no Que no prende, papi Dele con una piedra Al arranque Que eso ahí prende, papi Dele con una piedra Al arranque Entre más duro le dé Mejor Bueno, papá Chan, yo creo que ya Llegué al cruce este Que habíamos dicho Eso es de aquí para arriba Señor Uy, chana A ver, a ver Esto aquí es mero hueco Hombre Aquí voy subiendo En tercerado Aquí vamos Aquí vamos Qué bueno suena Al final me terminó Oiga, ¿sabes qué? Me encanta muchísimo El tablero El tablero está muy bacano ¿Se va con la cámara interior? Siempre Me encanta la cámara interior La verdad Lo siento más inverso Uy, Chan Uy, hijo de pucha Me metí en el camino estrecho Uy, madre de vida Chan, yo ya voy por el camino estrecho Ojo se pasa Llegué aquí al cruce de De pavimento ¿Apenas? Chan No, espere Yo pongo el cruce Y Chan, yo creo que usted me dio mal A ver, aguante A ver, miro la Chan, yo creo que usted pasó el cruce Es que yo también casi me paso A ver Eso yo igual Saco aquí la cámara rapidito A ver, la velocidad de la cámara O si quiere lo espero, Chan No pasa nada Hago un corte aquí A ver A ver Y los huecos que hay Dios Está buenísimo Para la suspensión Está una belleza, le cuento Oiga, pero no se raja el carro No, no, no Sube súper bien Le mete una primera Y eso saca barro para el lado Y fuimos No, está muy realista En cuanto a eso Uy, que me voy para el barranco Uy, Chan Y este camino está demasiado estrecho Sí, sí, sí Pero está bueno Está bueno Me gusta, me gusta Ya hacía falta una aventura Así complicadita Por estos lares A ver, María Ay, que me voy al abismo A ver, a ver, a ver Vamos a entre árboles Aquí ya empezamos ahorita A buscar para bajar Uy, Chan, espere Uy, llegué a una subidita Con Con inclinación a la izquierda Parse Dios mío, Dios mío Ahí, ahí La pasé, ahí la pasé Subida e inclinación Hacia la izquierda Que es hacia el lado Donde está el barranco Parse Ahí voy bombeándolo Voy bombeándolo Voy bombeándolo Oiga, Chan Ojalá algún día La vida nos permita Tener nuestro 4x4 Y irnos a aventuras Así a ver si esto En realidad nos sirvió O no ¿Sí o qué, Chan? Sí Dios mío Ahí toca llevar ropa Que usted sabe Que no va a devolver a la casa Porque Mejor dicho Sí, obvio En algún momento Alguno me va a enterrar, papi Eso obviamente Una nueva cara En el carro esperando A mí me gustan mucho Esos clubs Que son así Todoterrenos Y salen a expediciones acá Y más que Colombia Tiene mucho terreno Así, parce En el llano Yo me aterro Las carreteras Que hay por allá En el llano, parce Ajá Que a pesar Que hay tanto plan Pues eso sin duda Y eso Eso sin duda Claro, claro Pueden ser planas Pero si son de barro Paila O sea Cuando llueve Bueno, acaba de pasar ahí Como ese huequito Que estaba Como un barranquito Que estaba inclinado Y que hay piedras A los lados Ajá Una subidita Uy, parce Creo que estamos En la misma parte Se me quedó Se me quedó A mí me tocó Ponerlo en primera Y en Y en las revoluciones De low Se me amó El carro No me quiere ir al rever Se me quedó Aquí clavado Con una rama No me hice en el carro Uy, chan Me tocó También ponerlo en low Uy, papi No me hice en el carro aquí ¿En la parte De las piedras, chan? No Me quedé como pegado En una rama Me tocó Usar el gato hidráulico Ok Creo que me tocó Restaurar la camioneta Sí Efectivamente Sí, sí, sí Me quedé pegado Aquí en una rueda Chan, pues delega La cámara a cero Y lo aparece un poquito Más adelante Porque si no Lo manda por allá atrás No, no, no Acero puedo Reparecer encima A ver, ¿cómo era Que uno colocaba eso, padre? ¿Qué, chan? Ya, ya estoy colocando El punto de reaparición, padre Y aquí le damos Dónde era Dónde era Configuraciones Ubicación inicial No Establece un punto Ubicación inicial Eso Y ahora Vamos a darle Oiga, me quedé ahí Como enterrado Contra un árbol Falexito No, yo sí no Yo me quedé Fue en una subida Chan Que tiene dos piedras En el medio O sea, tiene dos piedras Al lado Ahí, ahí me quedé Iba en primerita Sí, que es como una zangita Y como que se apagó Y yo busco el poche Y me tocó Ya comenzó a andar otra vez Voy ahí suavecito Hijo de madre Chan Que me voy Que me voy Que está duro Ya empezó Oigan, nosotros pensamos Que la camioneta iba a relajar Y aquí sí Oigan, y hay una parte Que toca en low Si no, no Sí No la pasa Es que hay muchos Uy, acá sí está muy estreso Y muchos árboles Mucho, mucho, parce Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos camionetica, vamos Vamos al interior Un rato otra vez Ahí vamos, ahí vamos Peleamos Nos arreglamos Primero en low Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Y ahí vamos Bueno, Chan Y que esto se acaba De una manera muy bacana Sí Y hay una cunetica, papi Uy, fue pucha Me cuneté Yo vi en la parte Que está como lleno de palmeras Esto Me cuneté Me cuneté ¿Qué pasó, parejito? Me cuneté Ya, ya, ya salí Ya salí Ya, ya estoy aquí Faltan las más difíciles Vienen unas curvas, pero Uf Yo ya voy rumbo al puente, Chan Ya pasé las curvas jodidas Ok Yo ya voy aquí Pasando por el lado del Ankar Del Ankar Hangar Que por fin vamos a tener Un videíto largo del Benji Que siempre los videos del Benji Serían corticos Y este veo que no ¿Será que este no, Chan? Yo llevo Bueno, ¿cuántos llevas tú? Yo llevo Doce Doce Yo llevo once Yo llevo Ah, pues seguro por el corte ahí Porque le estoy haciendo Sí, sí, sí Pero también llevo dos Ok, ok Pero a veces va a durar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, papi! No, 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 no Low, 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 low Chan, chan Me fui a un barranco Me fui a un barranco Uy, bro Uy, bro Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, también casi me voy a uno! A ver, a ver, a buscar la dirección ¡Uy, me tocó al molestato! ¡Vamos, vamos, vamos, Toyota! ¡Uy, Toyota! ¡Vamos, vamos, mijo, mijo, mijo! ¡No! Papi, se va para un lado Y no lo tiene, mi Dios, hermano Aquí, primerita para curva Primerita para curva A ver, aquí está Vamos a ver, Chan Igual aquí me Aquí usted Yo le llevo un poquito de ventaja Voy a tratar de sacarlo Agarre, agarre, agarre Y aquí sí ya era para abajo, ¿cierto? Sí, aquí ya no subimos Aquí ya era para abajo No, Chan ¿Ya llega el Ayer? Mi carro Pasó, Falexito No quiere subir Voy a tratar de hacer en segunda Dale un trecito de reversa Y impulse eso ¿Después del puente madera o qué? No, 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 antes No llegué ni al puente No, papi Es que hay un camino Hay una bajadita Uy, fue, Mary Uy, que me voy al barranco Uy, uy Creo que llegué a esa bajada Sí Esa era Pero alcancé a pasarla Sino que me estampé aquí contra un árbol Listo, ya, pasé Pasé de largo No, Chan, yo no Me salvé de la loma esa Dios mío Ojalá estuviéramos en el online Para que usted me estuviera viendo Y si entro con impulso Espere Es que esa subida está complicada ahí Yo voy a parar aquí A mostrarle a la gente ¿Cuál es la subida en la que se quedó Falex? Espere, Chan Me salió hasta el asfalto, papi Voy a coger esto con impulso Vamos a ver Prendiste, hermano Vean donde se fue Falex Ay, Dios mío, Chan En esta bajada de aquí Que conecta el asfalto Que más les hablas Se salió aquí el asfalto A ver si se alcanza a subir Es que miren esa loma Pero literal, sí, fincas Que tienen subidas así, parce Cuando uno va por carretera Ve como la subida así metida Entre la montaña y el río Pero ¿Quién mete un carro allá? Chan, Chan Creo que lo logré Lo logré Lo logró Lo logró Lo logró Vamos Parro, lo logré Uy, Chan, vámonos Lo logré Uf, Dios mío Parce, mucho piloto Me tocó darle durísimo, Chan Uy, parce, me tocó Es que era Esa era más Esa Me tocó salir hasta el asfaltico Me tocó salir hasta el asfalto Y lo cogí a 50 kilómetros por hora Pero Totiado ese motor Pero bueno Lo bueno fue que no se dañó No, 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 no lo dañé No lo dañé Pero ya lo iba recalentando De tanto chancletearlo Se recalienta Yo ya le llevo Uy, yo llevo una farola allá En la rueda de atrás Yo creo que dejé esa farola Que voy subiendo Que voy subiendo Uy, esto sí está bien pastado Llegué al puente de madera Chan, ¿ya le dejó al puente de madera? Sí Ahora falta que esto se rompa Uy, ese puente me gusta Me gusta Está bien bacano Uy, Chan Para echarle un chapuzón allá abajo Vea A ver, madre Uy Uy, ojo ahí en la salida Uy, uy, uy Uy, madre Uy, esto está muy bien barrado Uy Uy, uy, uy Papi, lo que se gira Es ahí direcciono yo Ahí en ese pedacito Bueno, no se me giró Todo eso Ah, sí, sí Aquí, aquí sí Aquí sí, aquí sí Y aquí era A la izquierda, a la izquierda Aquí ya no hay derecha Todo esto es a la izquierda Para bajar Vamos a ver como Si, ahí en el cruce de arribita Cuando quede a la izquierda Sí, sí, a la izquierda Señor, señor Ahí vamos Chan sufriditos hoy Uy, uy, uy Sudé, sudé Sí, sí, sí Lo que saca barro esto Qué belleza Señor Esto aquí ya lo voy apretando un poquito Suavecito Más barro por aquí Más barrito por acá Listo, llegué aquí A un cruce Y, ah, listo Aquí nos devolvíamos ¿Cuál de ahorita? A la izquierda Ahí Sí, sí, sí A la izquierda A la llave esa que no llega Reversa Porque no alcanzé a dar la curva Y yo tampoco Chan, estamos haciendo lo mismo De verdad Parece que Parece que ustedes estuvieron Arrando mi juego Dios mío Aquí ve la casita abandonada Vamos a pasar ahorita Por un puentecito de madera otra vez Chan, o sea que usted va leteado Porque ya llegó a la casita Esa abandonada Yo voy metiéndole Voy metiéndole también duro Puentecito de madera Que no me lo vaya a comer Pasamos, pasa ahí Aquí seguimos la carretera Creo que ya están mejorando las cosas Pero no leo mucho Estamos pasando como por Una finca Hay un cielo como por ahí Uy, uy, parce Ojo que después de esa casita Hay un huecazo Hay un salto, sí Un salto Ya papi, ya lo pasé Más barrito, más barrito Vengo volando Estas bajas donde se le suben A uno las guabinas Y llegué a la carretera Yo también, ya le di a la izquierda Llegué Yo creo que ya voy a llegar al hangar Ahí para subir al hangar Luego a la izquierda, ¿cierto? Sí Sí señor O sea, derecha Para subir al hangar Y ya nos sigue la carretera Y entra La carretera La carretera La carretera La subió a nuestra hangar Listo papá Chan Coronamos Listo Ya también estoy subiendo aquí La omita para el hangar Epa, ya vi el hangar Bien amigos Pues nos bajamos Oiga, qué ruta La del día de hoy Parce Terminé sudando Sin mentirle Terminé sudando Porque estuvo buenísima Ya hacía falta Hace mucho no teníamos De la ruta Sí Ya hacía falta Ya hacía falta Pero bueno amiguitos No olviden darle like Obviamente a este video Seguirlos apoyando Con muchísimos likes Muchísimos comentarios Qué ideas tienen Qué quisieran ver Tanto en mi comentario Tanto en mi canal Como en el canal de Chan Así que pues nada amigos Sin más decir Esto ha sido toda esta gran aventura Del día de hoy Nos vemos en la próxima Chao, chao Chan Chao, chao Falexito Chao, chao people Bye, bye Nos vemos en el próximo video